787830646 Muere a navajazos en la colonia Montes Localizan sin vida a una persona en plena zona centro Tres personas intentaron quitarse la vida esta madrugada Asaltan a mano armada carnicería en Villa de Fuente Detiene patrulla fronteriza a dos ofensores sexuales Muere bebé por roncoaspiración en Monclova Consignan tres choques protagonizados por motociclistas Se enfrentan a golpes jóvenes de Monclova con hijo de Peña Nieto Elementos del escuadrón vial trabajan las 24 horas del día Protección civil se declara listo para implementación del 911 Inspectores reforzarán vigilancia en puentes internacionales este fin de semana Negocios y empresas locales se benefician del buen momento económico en Piedras Negras Y del 18 al 21 de noviembre se realizará el buen fin No beneficia a todos los comerciantes Esto y más a continuación quédese con nosotros Ya estamos en la primera emisión de su espacio informativo dominical Micare, empresa comprometida con la comunidad Presenta El pronóstico del tiempo Buenos días en este momento las 9 de la mañana con 4 minutos Y el estado del tiempo indica que en los próximos días no hay probabilidades de lluvias Para este domingo se prevé soleado La temperatura máxima alcanzará 30 grados centígrados 86 grados Fahrenheit La mínima se ubicará en 18 grados centígrados 65 grados Fahrenheit El lunes inicio de semana laboral estará una temperatura que alcanzará 32 grados centígrados 89 grados Fahrenheit La mínima será de 21 grados centígrados 69 grados Fahrenheit Para el martes el pronóstico indica una temperatura máxima de 33 estará soleado La temperatura mínima descenderá a 21 grados centígrados El miércoles continúa soleado alcanzando una temperatura máxima de 33 grados centígrados La mínima será de 22 grados centígrados El jueves prevalecerá el cielo mayormente soleado Con una temperatura máxima de 32 una mínima de 20 grados centígrados Aquí el pronóstico del tiempo Micare presentó El pronóstico del tiempo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días Los saludamos con muchísimo gusto Cuando son las 9 de la mañana con 6 minutos En Piedras Negras en estos momentos La temperatura está templadita En los 23 grados centígrados El cielo está totalmente nublado Y bueno, las condiciones del clima Lógicamente ya están cambiando Como escuchó usted a mi compañera Siboney Alvarado Le agradecemos que nos acompañe a partir de estos momentos Y hasta las 10 de la mañana en la primera emisión de este espacio informativo Ya le tenemos toda la información lista de las últimas horas Así que los detalles enseguida Gracias Antemano por acompañarnos Estamos por cierto en el primer domingo de octubre Estamos ya en el antepenúltimo mes del año Ya se fue septiembre rapidísimo como ocurre con este mes patrio Y ahora a dar la bienvenida Dicen por ahí los románticos Al mes de las lunas bonitas Así es que bienvenido a octubre Ojalá que sea para bien para todos ustedes Y que todos sus propósitos que hayan hecho Pues lo vayan cumpliendo conforme avanzan los días Como siempre saludo a mi compañera acá domingo Siboney Alvarado ¿Cómo estás Siboney? Muy buenos días Muy buenos días compañero Buenos días a la audiencia A quienes nos sintonizan a través de las estaciones de radio Recuerde que estamos a través de la 94.5 De la 107.9 Y de la 92.9 En Ciudad Acuña Nos puede sintonizar Le comentamos que esta transmisión se realiza en vivo A través de Facebook En donde nos puede seguir y dejar sus comentarios También ponemos a su disposición nuestro centro de mensajes Está el 878-123-4567 También el 878-12222 Y otro punto importante durante este mes de octubre Es que estamos iniciando el mes de la lucha contra el cáncer Y Super Channel se suma también a esta campaña Bienvenidos Efectivamente Ustedes seguramente en los transcurso de los noticieros Verán algunos de los compañeros Con el moño rosa Con el lacito rosa Que simboliza precisamente la lucha contra el cáncer De ahí que mi compañera Siboney Pues ya estrenando este mes Precisamente su atuendo sea también en tono rosa Ahí me faltó la corbata Ahí para la próxima semana vamos a tratar de hacer lo posible Por conseguir alguna No son muy comunes las corbatas rosas No recuerdo Al menos no Yo por eso no las he No las he adquirido No las he visto Pero bueno vamos a hacer lo posible Para Más que todo para tratar de hacer conciencia Entre ustedes De la importancia de la atención oportuna del cáncer Tenemos información en ese sentido También se la vamos a proporcionar en unos instantes más Vamos a la imagen de los puentes internacionales Para la gente que está haciendo planes de cruzar a los Estados Unidos O para la gente que está cruzando al lado mexicano Hay que recordar también que a partir de este 1 de octubre Ya se modificó la tarifa de cruces del lado americano hacia México De 3.50 Ya cuesta 50 centavos más la tarifa Tómenla en cuenta para que no tenga problemas al momento de pagar Vamos pues a la imagen del puente número 1 Para la gente que acostumbra a cruzar por esta vía Ahí está la imagen en tiempo real Es en tiempo real La imagen usted puede ver conforme avanzando nuestra cámara móvil Que prácticamente no hay línea Ahí ya va acercándose a las casetas de revisión Un vehículo va avanzando Una picaba en este caso Va continuo su movimiento Y ahí una vez que ya llega prácticamente a la caseta Pues vemos que nada, nada de línea Seguramente unos cuantos vehículos antes de mostrar los documentos Es lo que hay A esta hora de la mañana 9.9 Ahora le ofrecemos la imagen del puente número 2 El puente Coahuila 2000 Para que usted Si desea cruzar por esa vía Pues ahí está la imagen También por supuesto En tiempo real Vemos que no se aprecia tampoco mucha línea Este puente Como es el que está abierto a las 24 horas Mucha gente lo acostumbra Y pues se va por él a muy temprana hora Pero en estos meses ahí está la línea Lo que le decía Como tiene las casetas abiertas toda la noche Todo el día Pues la gente ya por inercia se va por ahí Por ahí por ese cruce internacional Y eso provoca que desde tempranito Se forme la línea en el puente número 2 Como lo vimos es poquita todavía Unos 10-15 minutos Tiempo estimado de cruce Por el puente número 2 Así es que ahí está la imagen de los puentes Usted toma la decisión 9 de la mañana con 10 minutos 23 grados centígrados Son 73 grados Fahrenheit Vamos pues a la información Lamentablemente Noticias policiacas Que cobraron la vida De un par de personas Aquí en nuestra ciudad En este momento Cuando son las 9 de la mañana Con 10 minutos La temperatura nos indica 23 grados centígrados Le damos a conocer justamente Que la madrugada del domingo Un joven identificado Como Luis Alfredo Rodríguez Torres Fue agredido con una navaja Por un grupo de individuos Con los que ya tenía Viejas rencillas Rodríguez Torres cayó muerto Por los navajazos Sobre el cruce de las calles Unidad y San José A la altura del número 104 En la colonia Los Montes Aquí podemos apreciar Las imágenes En donde se ve esta persona Agredida Que finalmente Este fue Afectado por estas personas Con las que al parecer Tenía viejas rencillas Y obviamente Como bien lo informamos La persona falleció De acuerdo a las primeras Investigaciones Estos hechos No ocurrieron En ese sector En donde falleció Esa riña no fue ahí Fue en otras cuadras Más adelante Una vez que Los agresores Dejaron De lesionarlo Este joven Continuó Un instinto De supervivencia Tratar de buscar Ayuda Hasta que bueno Ya de plano No pudo Y fue ahí En donde falleció En ese domicilio En la colonia Los Montes En la calle De Unidad Y San José En la colonia Los Montes Lamentable Así inició El fin de semana Y también Decirle Del otro caso Otra muerte Que se registró En los primeros minutos De este domingo Me refiero A una persona Que falleció Debido a causas naturales Todo indica Fue localizada En el centro De Piedras Negras Y fue identificada Como Esteban García De aproximadamente 45 años Esta persona Se estaba bajando De su unidad Una Chevrolet Cuando cayó El suelo Aparentemente De un infarto Estaba bajándose De su vehículo Se infarta Y desde su vehículo Cae al suelo El cuerpo No presentaba lesiones Los hechos ocurrieron Le decía En el centro Concretamente En la calle Matamoros A la altura Del 105 El cuerpo Fue trasladado Al anfiteatro De la Procuraduría General de Justicia Para practicarle La necropsia De ley Seguramente En el transcurso De las horas Y del día Habrá más información Relacionada Con este Hallazgo De una persona Sin vida De acuerdo A las primeras versiones Pues falleció A causa de un infarto Le repito Cuando descendía De su vehículo En otras noticias En este momento Cuando son Las 9 de la mañana Con 13 minutos Y 23 grados En la temperatura Le damos a conocer Que se reportaron Cuando menos Tres casos De personas Que intentaron Suicidarse En piedras negras La Procuraduría Haciendo 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 el alterar El orden En su domicilio De la calle El Pidio Barrera 214 De la colonia San Joaquín El tercer intento De suicidio Se registró La mañana Del sábado En la colonia Coros Donde Aranzar Amarani Cuesta Simón De 20 años Se cortó Las venas De su muñeca Tras la discusión Con su esposo Juan Carlos González De 32 años Con imágenes De Gerardo Sánchez Voz informativa Armando Valdés 9 de la mañana Con 14 minutos En más información Policíaca De Piedras Negras Fíjese que se cometió Un asalto A mano armada En la carnicería Allá en Villas del Carmen Estos son los detalles Un sujeto armado Con un cuchillo Asaltó la carnicería A la nube Ubicada en la calle Mar Muerto En la colonia Villas del Carmen Y se llevó 2 mil pesos En efectivo El solitario sujeto Amagó en el cuello A la encargada Dolores Acosta Zamudio Con el cuchillo Para exigirle El dinero Que tenía En esos momentos En el funcionamiento Año 2000 La nube Y ya era una persona Con usted Era una persona No, mi señora Fue la que asaltaron Pues nada más Este muchacho Llegó a dar Un frito Donde me lo iba a pagar Yo abrí la caja De la caja Del dinero Y este Y para cuando Todavía me terminaba De abrir la caja Cuando yo lo tenía En un lado ahí Con un No, no Con un cuchillo No, no No estaba tapada Hasta eso Al verlo Si lo reconozco Si No, pues nada más Haga cuenta Que fue todo Bien rápido Porque empecé a gritar Voz informativa Armando Valdés Son las 9.15 23 grados En la temperatura Vamos a nuestra Primera pausa Pero antes Lo invitamos A escuchar Esta recomendación Con Paul Gámez Claro que sí Muchas gracias El día de hoy Yo les traigo Una muy buena recomendación Y si de palabras mayores Hablamos Como rendimiento Buen servicio Y calidad Yo los invito A que vengan Y visiten Gasco Gasolineras Gasco Gasolineras Donde le brindan Atención y servicio En un entorno seguro Para usted Y el medio ambiente Le atiende Personal totalmente Confiable Que le brinda La seguridad Y rapidez Que usted necesita Las 24 horas del día Reduzca el desgaste Del motor de su auto Gasco le ofrece Su línea exclusiva De aceites disponibles En todas sus estaciones De servicio Gasco Gasolineras Le atiende Sus 14 estaciones En Piedras Negras Y Ciudad Acuña En Gasco Gasolineras Donde se genera confianza ¡Gracias! 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 De verdad Con nosotros Estás informado Con las secciones Favoritas Que te gustan Siempre listas Periódicos Zócalo Piedras Negras Dinámica Dinámica 94.5 Presenta Por segundo año Carrera Zombi 5K Obstacle Race Domingo 30 de octubre Al caer la noche Paseo del río Piedras Negras Coahuila Carrera Zombi 5K Obstacle Race Celebrando el gran cierre del Dinatón 2016 Ven Corre Y siente la adrenalina de ser perseguido por zombies Que te querrán arrancar la vida Tienes tres oportunidades de sobrevivir Lucha con la travesía que tendrás que recorrer Y con los obstáculos que tendrás que superar Carrera Zombi 5K Obstacle Race Segunda edición Tienes que sobrevivirla Tosto del registro 200 pesos Incluye camisa, número de corredor y medalla Al finalizar la carrera La carrera Zombi 5K Es auspiciada por Dinámica 94.5 Eventos Ultra Super Channel Corredores libres y el municipio de Piedras Negras 9 de la mañana con 18 minutos Gracias por continuar en este espacio de información 23 grados centígrados la temperatura No es información que tiene que ver con la nota policiaca Decirle que dos agresores sexuales que cruzaron por esta frontera Piedras Negras y Golpas fueron detenidos Ya afortunadamente por las autoridades norteamericanas La patrulla fronteriza a través de agentes designados a las estaciones de Eagle Pass y Carrizo Springs Detuvieron a dos agresores sexuales cuando los sorprendieron ingresando ilegalmente a Estados Unidos Uno de ellos está identificado como Pedro Gómez Vidal de 24 años de edad Un migrante mexicano detenido el pasado 24 de septiembre cerca de la comunidad de Carrizo A él se le descubrió que en 2012 abusó sexualmente de un menor en Prince William En el estado de Virginia donde fue sentenciado a varios años de cárcel y luego deportado El otro caso tiene que ver con Edmundo Pinto Machorro de 63 años Indocumentado guatemalteco que abusó y tuvo contacto sexual con un menor en San Antonio, Texas En febrero de 2016 También recibió su castigo y se le repatrió a Guatemala Ahora, el haber entrado ilegalmente a la Unión Americana Podría causar que sean sentenciados a unos 20 años de prisión Dijo la fuente federal Voz informativa, Elia Saribarra 9 y 20 minutos, la temperatura se mantiene 23 grados centígrados Al inicio le comentamos sobre un caso de una menor que murió por broncoaspiración Esto ocurrió en Monclova, Manolo Acosta tiene la información En Monclova, una bebé murió durante la madrugada Presuntamente ahogada con la leche que incidió Notificándose al deceso de la policía investigadora del estado Que diera fe de esta tragedia La criatura llevaba por nombre el IDM de Jesús Santillana Dávila Contaba con un mes de nacida Y vivía en la privada 18, número 718 en el tratamiento Calderón Una que fue llevada hacia lo que es el anfitriato Los detectives entrevistaron con Ayeli y Juanita Dávila Olivares Quien dijo que al no reaccionar la menor de inmediato La trasladó hacia la 584 del segundo social La ausencia fue atendida por un doctor Pero desgraciadamente ya no se podía hacer por esta pequeña Pues había perdido la vida Después de confirmarse el deceso Se dio parte a la Procuraduría de la Justicia del Estado A fin de llevarla a la dirigente correspondiente Sobramos establecerle a la señorita Nayeli y Juanita Que la última leche que le había dado su pequeña Había sido de las 11 a 11 y media de la noche Ya cuando despertó Incluso sintió que había algo de hormigas en la cama En la pequeña Pues se encontraba rígida Y aunque la llevó con premura hacia el nosotomio Nada se pudo hacer para ayudarla Desde la sala de redacción en Monclova Para Radio Supernoticias Voz Informativa Manolo Acosta Son 9 de la mañana con 21 minutos Fíjese que buenos resultados está dando La campaña Intercambio por la Paz No solamente aquí en Piedras Negras Sino en todo el Estado prácticamente No sé si usted recuerde Hace algunas semanas le presentamos una información Una persona que acudió aquí al módulo Que se ubica en la presidencia En el exterior Para intercambiar un arma de muy alto poder Un arma que incluso era capaz de pasar El blindaje de las unidades Le comento esto porque Y le digo esto también De que está dando muy buenos resultados Esta campaña Intercambio por la Paz en Monclova Porque allá un ciudadano de Monclova Acudía al módulo respectivo a canjear Escuche usted Un laza a granadas Y además 683 cartuchos Ahí está usted viendo las imágenes Obviamente los cartuchos Bueno pues no están seguramente Pues en condiciones de ser disparados Pero de todos modos es un peligro Un ciudadano hizo una entrega De una lanza a granadas calibre 40 Así como 683 cartuchos hábiles De diferente calibre Dentro del programa de canje de armas Que promueve el gobierno del Estado Y la Secretaría de la Defensa Nacional Esta entrega se llevó a cabo Le decía en el módulo instalado Sobre la plaza principal de Monclova Allá en la calle Zaragoza Vienociano Carranza Donde el hombre recibió a cambio De elementos de la Fuerza Nacional De la Fuerza Covila de la Sedena Una gratificación económica Al participar en dicha campaña Como son los lineamientos Entonces el programa de canje de armas Tiene por objeto que los ciudadanos Que posean un arma de fuego Se deshagan de ella De manera voluntaria Al fin de prevenir delitos con violencia Evitar accidentes con armas de fuego En el hogar Y combatir por supuesto También el tráfico clandestino De armas en Coahuila Este programa es permanente Y cuenta con módulos Le decía aquí en Piedras Negras En Acuña, Sabinas, Músquiz, Monclova Ramos Arispe, Torrión Saltillo, Matamoro, San Pedro En fin El secretario de gobierno Víctor Zamora informó Que a la fecha ya son 894 armas cortas 514 armas largas 25 mil 153 cartuchos 829 cargadores Y 59 granadas Sus artefactos que han sido canjeados Por la sociedad civil Ahí está Y es de pues grueso Calibre estas cartuchos 683 Eran cartuchos hábiles O son cartuchos hábiles Si están llenos de tierra Usted los puede ver ahí Algunos están ya con algo de moho Pero de todos modos Son cartuchos hábiles Que en un momento dado Pudieran ser disparados Afortunadamente esta persona Pues los cambió Una de las ventajas Y bueno ahí De este programa Es que no se te pregunta nada Es muy discreto Nomás tú llegas con las armas Con los cartuchos Lo entregan Y no se te pregunta Donde los conseguiste Donde estaban Nada de eso Es una gran ventaja Creo yo Es justamente como lo vemos Aquí reflejado Con la persona Que llevó toda esta cantidad De artefactos Efectivamente Tenemos más información Son las 9 y 24 minutos La temperatura nos indica 23 grados centígrados Y bueno seguramente A través de las redes sociales Usted estuvo al tanto De esta noticia Que se da a conocer Luego de que se registrara Una riña Entre jóvenes Originarios de Monclova Con el hijo Del presidente Enrique Peña Nieto Un enfrentamiento Entre varios jóvenes Originarios de Monclova Y Alejandro Peña Hijo del presidente Enrique Peña Nieto Trascendió Justamente a través De las redes sociales Los jóvenes Celebraban Una despedida De solteros Previo a la boda De Moisés Asís En la ciudad De San Miguel De Allende Guanajuato Cuando comenzó Un altercado Mientras se encontraban Divirtiéndose En el centro nocturno El grito La pelea subió De tono Al grado De llegar a los golpes Alrededor de 10 jóvenes Coahuilenses Intercambiaron Trancasos Con el hijo Del presidente Y las personas Que lo acompañaban En medio De la trifulca Personal de seguridad Que cuida Al hijo Del mandatario Agredió Al grupo originario De Monclova Resultaron Con serias heridas Horacio Musquiz Y Daniel Domínguez Por lo que fueron Trasladados De urgencias A un nosocomio De la localidad Pepe Gil A través de su cuenta De Twitter Denunció los hechos Y evitó Y envió Un tweet A Enrique Peña Nieto Exponiendo Lo sucedido Según Publicaciones En redes sociales El inicio Del altercado Se le atribuye A Alejandro Peña Petrelini Quien en todo momento Fue defendido Por un grupo De escoltas Y salió Ileso De la riña De la riña Pues eso ocurrió En San Miguel De Allende Le damos Esta información Porque involucra Jóvenes Coahuilenses Una riña Pues en donde Se había involucrado El hijo Del presidente Peña Nieto Alejandro De nombre Y que seguramente También intervenieron Ya lo leí Estuvo en la Parte final De la nota Pues los escoltas Los guardaespaldas De este joven Si ojalá y no haya Repercusiones Para este grupo De jóvenes De Coahuila Efectivamente Más que Aunque algunos De ellos Si tuvieron que Ser atendidos En el hospital Allá en San Miguel De Allende Vamos a más Información Que tiene que ver Precisamente Con piedras negras Fíjese que usted Seguramente Ya sabe De que está Operando el escuadrón Vial Aquí en nuestra ciudad Básicamente Las funciones Que realizaban antes Los elementos De tránsito Bueno Esos elementos Del escuadrón Vial Van a trabajar Dicen las autoridades Las 24 horas del día El responsable De vialidad Y tránsito Carlos Cipriano Delgado Mencionó que Todos los elementos Que conforman El escuadrón Vial motorizado Tienen la instrucción De atender Los percances viales Que se registren En la ciudad A cualquier hora Del día Indicó que Eso incluye Los fines de semana En las que Un elemento De control De accidentes De dicho escuadrón Estará como cobertura En las unidades Para hacerse cargo De los choques Anda una cobertura También de elementos De vialidad Llegan a bandera En el accidente Levantan datos Pero En los que Al final de cuentas Llegan Y se hacen cargo De tal Es los elementos De control De accidentes Carlos Tomando en cuenta Que los accidentes No respetan horarios Los sábados Y los domingos Sobre todo en la noche También estará Trabajando el escuadrón Claro Son las 24 horas En las noches Están a unidades Para ir A tomar conocimiento Las unidades De policía Que andan En sus sectores Reportan El accidente Lo abanderan En lo que llega La unidad De control De accidentes Y se hace cargo De ellos Voz informativa Ángel Robles Estrada Son las 9 de la mañana 28 minutos La temperatura Continúa En 23 grados Centígrados Bueno ya ascendió A 24 grados Le damos a conocer Que Francisco Contreras Obregón Él es el director De protección civil En Piedras Negras Asegura que ya Todo está listo Para que inicie O entre en operaciones El 911 En la ciudad El director De protección civil Y bomberos Francisco Contreras Obregón Indicó que con el cambio De número de emergencia Del 066 Al 911 Que entra en funciones A partir de este lunes Dichas dependencias No tendrán ningún problema Para seguir atendiendo Los reportes Que haga la ciudad La ciudadanía Mencionó que con dicho cambio Se busca obtener mejores resultados Sobre todo en los tiempos De respuesta Además de que El 911 Es un número muy conocido A nivel mundial Pues nosotros Nada más la liberación De los servicios Por parte del 066 Así como se den Las condiciones De que se vaya modificando Nosotros estaremos Pues prácticamente Empatando la información O bien estar Hay que recordar Que el 066 Bueno pues es un sistema Estatal de emergencias Y como tal Nosotros Estaremos despachando Nuestros servicios Va a ser diferente Porque se modificó Para bien Tengo entendido Sin embargo Bueno es un tema Que traerá El sistema Estatal de emergencias Ellos son los que Están más metidos En ello Nosotros acataremos Ahí lo que se den Las instrucciones Como se den Los servicios De embargo Consideramos Que va a ser Para bien Y vamos a responder De una manera Más eficiente Voz informativa Ángel Robles Estrada 9 de la mañana Con 30 minutos 24 grados centígros De la temperatura Es siempre una pausa Comercial Quédese con nosotros Cuando regresemos Le vamos a dar a conocer Del operativo Que se está llevando A cabo en estos momentos En los puentes internacionales ¿Sabe contra quién? Se lo diremos Después del corte comercial No te quedes fuera Si cumpliste 18 Es momento de sacar tu INE Y participar en las decisiones Del país Contigo México es más Súmate Instituto Nacional Electoral INE Somos una empresa Comprometida con el medio ambiente Ofrecemos servicios De recolección comercial E industrial Contamos con el mejor equipo Y personal Siempre a tiempo Por un futuro más limpio Trabajamos por ti Llámanos 782-3933 O 878-143-8073 Frontera limpia Piedras negras 9 de la mañana con 31 minutos Gracias por permanecer En este espacio de noticias Como le adelantabas Se está llevando a cabo Un operativo Que es permanente En los puentes internacionales Pero que se está reforzando Justamente este sábado Y hoy domingo En contra de los pedigüeños De acuerdo a lo que da a conocer El coordinador de inspectores Gerardo Velásquez Jesús Gerardo Velásquez Méndez Jefe del cuerpo multidisciplinario De inspectores municipales Reconoció que al ser quincena Este fin de semana Se tiende a incrementar La presencia Tanto de vendedores ambulantes Como de pedigüeños En los puentes internacionales Advirtió que por ello Se reforzarán Los rondines aleatorios Tanto en el puente 1 Como en el puente 2 Con el fin de retirar A aquellas personas Que sean sorprendidas Ejerciendo dichas actividades Velásquez Méndez Añadió que de igual forma Se procederá Contra aquellos Que lo hagan En las filas Que suelen formarse En las calles Que conducen A los cruces internacionales En los puentes internacionales O en las filas Hacia los puentes internacionales Pues mantenemos el orden Que es la instrucción Que tenemos por parte De nuestro alcalde El licenciado Fernando Corón Mantener el orden Mantener la imagen De que no anden las personas Pidiendo, limpiando vidrios Vendiendo artículos Continúan las acciones En todos los puntos De la ciudad No, definitivamente Los fines de semana Es cuando más Se nos incrementa el trabajo Todo esto pasó Entre sábado y domingo Y bueno Las instrucciones Que tenemos Es no aflojar el paso Y continuar con los trabajos Son las 9 y 33 minutos De la mañana La temperatura En 24 grados centígrados Tenemos más información Pero antes Lo invitamos A que se mantenga En contacto Con nosotros A través de nuestros Centros de mensajes Está disponible El 878-123-4567 También el 878-122-2222 Le damos saludos O enviamos saludos A Guillermo Él se comunica A través del centro De mensajes Envía una felicitación Por este noticiario Muchas gracias A continuación Le damos a conocer Que este fin de semana Se llevó a cabo Una convención Del PRI Esto en la ciudad De Torreón Y en este sentido En la ciudad De Torreón Ante miles De militantes Priistas El dirigente Nacional Enrique Ochoa Reza Convocó a que Las candidaturas Del tricolor Se definan A través De consultas Públicas Lo que anticipa Que el abanderado Priista Gobernador Se definirá Mediante Una elección Abierta A militantes Y simpatizantes El dirigente Nacional Del PRI Señaló Que la diversidad Política Hace fuerte Al PRI Y aseguró Que en Coahuila Hay apertura A la pluralidad Al diálogo Y a reconocer Los diferentes Puntos de vista Siempre defendiendo La unidad Que nadie venga A dividir Este partido Político Es plural Pero es unido Y plural Y unido Es invencible Y ganará Las elecciones Manifestó El líder Nacional En su visita A Torreón Donde tuvo Diversas reuniones Y un mitin En el Coliseo Al referirse A la designación De los candidatos A gobernador Alcaldes Y diputados De su partido Para el proceso De 2017 Ochoa Reza Dijo Que se realicen Consultas públicas Para las candidaturas Del partido Y que se abra A la participación Pluralidad Y trabajo Y con esfuerzo Extraordinario Para incluir A todas las voces Al tiempo Que advirtió Que a lo que Se le va a cerrar La puerta Es al chantaje Político Eso es nuestro partido Es inaceptable Y los que se quieran ir Que se vayan Sostuvo Bueno Mucha efervescencia Que se vivió En esta convención Que se realizó En Torreón En la región Laguna del Estado Aunque por ahí Hay algunos Analistas Que consideran Que en algún momento El desarrollo De esta reunión Se vio un poco Fría Por parte De los asistentes Sí Incluso Cuando veíamos Ahí la imagen Precisamente Ahí vemos Al alcalde Fernando Porón Ahí prácticamente El ángulo Superior Derecho A un lado Del diputado Francisco Saracho Navarro Y atrás De ambos Al presidente De Allende Y Renaldo Tapia Valdez Sí No con mucha Participación No muy Interactiva Esta presentación O esta asistencia Con Enrique Ochoa Dirigente nacional Del PRI Y me llama mucho La atención Esta Pues Línea Que da De la elección Abierta De los candidatos Vamos a ver Cómo se da En los municipios Porque a veces Se da esta apertura Si hubo en ahí De que Dicen Bueno El que quiera participar Pero en los municipios Pues se ponen de acuerdo Y resulta que hay Un candidato de unidad Va a estar muy interesante Disfrazadón Vamos a decirlo así Así es Este fin de semana Estuvo en Piedras Negras Por ahí Un servidor público De nivel federal Y estuvo sosteniendo Algunas reuniones Dentro de lo que Se sabe Que comentó Esta persona Muy conocida Él comentaba Que se necesitarán Candidatos de altura Para que pueda Ser O recuperarse Esa credibilidad Por parte De los políticos Que sea Una elección Como bien Lo comentan Abierta Y bueno Esto permitirá Que haya más opciones Para el electorado Efectivamente Y bueno Más información Que tiene que ver Justamente Con el tema Político Pero con los adversarios Del revolucionario Institucional Le informo Que concluyó La trigésima reunión De elegidores Fronterizos Presentando un papel Importante En esta organización Binacional Montiel Luis Señaló A los Asambleístas Que por el peso Que representa La relación Comercial De los estados Fronterizos Ya que es La cuarta Economía Más grande A nivel mundial El intercambio Y reconocimiento Mutuo De los beneficios De desarrollarse Como comunidad Binacional Y no solo Como países Vecinos Es trascendental Para consolidar Esta franja Como potencia La trigésima Conferencia Legislativa Fronteriza Inició el jueves En Saltillo Y en ella Se abordaron Temas diversos Como el sistema Penal acusatorio Mismo que fue Considerado Como de gran avance Y que pone a México Al nivel de países De primer mundo Como Alemania Chile Colombia Y Estados Unidos En el rubro Energético Y ante la diferencia De costos En ambos lados De la frontera Tanto en energía Eléctrica Como en gas LP Se concluyó Que sería recomendable Realizar estudios Conjuntos Para abrir A las instituciones De investigación Las causas Que originan Tales diferencias Y las alternativas Para una posible Homologación A futuro En el caso Particular De la explotación Y exploración Del gas Shale Se acordó Una reunión A futuro Para conocer Las ventajas Y desventajas Que el caso De Texas Ha vivido En años recientes Antes y después De la reforma Energética Voz informativa Armando López Capetillo En 21 minutos Serán las 10 De la mañana La temperatura En ascenso Ahorita ya En 25 grados Centígrados Y en más noticias El presidente municipal Fernando Purón Johnston Él resalta El buen momento Económico Que vive Piedras Negras El presidente municipal De Piedras Negras Fernando Purón Johnston Señaló que la ciudad Mantiene un buen momento Económico Y como muestra Están los reportes De diversos empresarios Locales que han emitido Y creo que Creo que es de reconocerse Lo que hacen los empresarios Lo que hace el gobierno Porque como dice el dicho Con semilla Agua y tractor Cualquier es agricultor Pero cuando tienes un escenario Pero cuando tienes un escenario Adverso Si no tienes semillas Si no tienes agua Y si no tienes tractor Pues está difícil Ser agricultor Resaltó que este buen Momento económico Reviste de mayor importancia Al tomar en cuenta El panorama mundial Y nacional Luego que el gobierno Federal Ha tenido que enfrentar Una marcada caída En los precios Del petróleo Lo que se traduce En una disminución En los ingresos Federales Cuando Calderón Era presidente El barril del petróleo Costaba 120 dólares Ahorita que Peña Es presidente El barril Ustedes ya lo ven En 40 y tantos dólares Fluctuando entre 30, 40, 50 dólares Entonces Ahí está el tema Nada más Los que no lo quieren ver No lo ven Pero pues A 120 dólares Al barril Con la renta petrolera alta Pues cualquiera Es presidente Y aparte malo Pero cualquiera Voz informativa Armando López Capetillo 9 con 41 Y hablando Precisamente De actividades Que tienen que ver Con la economía En este caso Nacional y regional Fíjese que La promoción Del bien fin Para este año Ya tiene fecha Pero algunos Comerciantes Sobre todo Del ramo Ferretero Dicen que a ellos No les beneficia Esta actividad La promoción Que se ha venido Implementando En los últimos años A nivel nacional De el buen fin Es un evento Que desafortunadamente No deja ganancias Para todos los comercios Y servicios Y como ejemplo Están los ferreteros Ya que es muy poca gente La que destina Parte de sus recursos Para hacer alguna compra En dichos negocios Así lo consideró El empresario Del ramo Gerardo Arispe Cárdenas Quien agregó Quien agregó Que mucha gente Prefiere comprar Aparatos electrónicos Que hacer Una buena inversión En su patrimonio Mira Desgraciadamente Para el ramo De las ferreterías Y construcción El buen fin Lo único Que vino a hacer Es este A favorecer A todas Las tiendas Departamentales O de electrodomésticos Porque la gente Con las ventas De Con las tarjetas A 15 Y 20 meses Sin intereses Se van Van Sacan sus Sus televisiones Una televisión Que a lo mejor Les va a durar 3, 4 años 5 años No sé Este O dos O una No sabemos Un aparato De un electrodoméstico Un Un aparato eléctrico Tú sabes que está sujeto A muchas cosas Entonces Pues ya En ese tiempo Hasta Los aguinaldos Que eran Las temporadas Que nosotros Veíamos Que decíamos Que nos iban A favorecer Son las que Se nos han venido Abajo Debido al Al buen fin Voz informativa Ángel Robles Estrada En 17 minutos Serán las 10 de la mañana La temperatura En 25 grados Pues en este momento Nos enlazamos Con nuestro compañero Ricardo Bueno Él nos tiene un reporte Desde la zona centro De la ciudad Ricardo Muy buenos días Adelante Muy buenos días Iniciando ya Este primer domingo Del mes de octubre Y bueno Pues mucho se ha especulado En cuanto a este aumento Que se está dando Ya Desde el día de ayer En los puentes internacionales Del lado americano En donde la tarifa Dejó De ser De 3 dólares Ahora pasó a ser De 3 dólares Con 50 centavos A pesar de Este incremento En los puentes Bueno Pues ayer pudimos Observar Que había Pues demanda Por acudir A los Estados Unidos Al igual De que los estadounidenses Vinieran aquí A la ciudad Y pues sumando Estos incrementos De 3 dólares Con 50 centavos Pues da un valor De 66 pesos El solamente Cruzar Del lado americano Al lado mexicano Más Y le sumamos Los 26 Del lado mexicano Pues dan El total Alrededor de 92 94 pesos Es lo que te cuesta Nada más Cruzar Hacia el lado americano Eso Más Lo que El dólar Se está cotizando En esta mañana Ya de domingo Que está en 18.95 Pues sin duda alguna Difícil la situación Para los que quieran Ir a gastar Los pesos Al lado americano Con estos Incrementos Que se están dando Y en pesos Esta tarifa De 3.50 De dólar Se traduciría En 74 pesos Ya cada vez Más elevada La cantidad Para poder pasar A la vecina ciudad De Eagle Pass Y pues Aparte Si le sumamos Los 18.95 Que está cotizándose El dólar El día De hoy domingo Pues todavía Pues 100 pesos Vienen siendo Alrededor de 5 dólares Más o menos Entonces Pues si se necesitaría Una fuerte cantidad Para medio ir A gastar Allá Al lado americano Y pues Como tú lo puedes observar Durante Con la imagen Que te voy a mandar Pues aún Es poco El tráfico Que hay Por parte De la ciudadanía Que quiere Que desea Ir a acudir Hacia los Estados Unidos Así es bueno Pues esperar A ver Cómo se comporta El tráfico En las siguientes Hhoras del día Sabemos que también Al iniciando La mañana Es cuando se cotiza Más alto el dólar A esperar A ver si Pues puede bajar Unos cuantos centavos En el transcurso del día Ricardo Bueno pues Te agradecemos tu enlace Y estaremos pendientes Decirte que Antes se cobraban Tres dólares Sabemos Hasta el Todavía hasta el último De septiembre Que equivalían A 63 pesos Pero con el tipo De cambio Que tiene el sistema De puentes internacionales Esos 3.50 Que es la nueva tarifa Equivalen a 74 pesos ¿Por qué? Porque allá Toman el tipo De cambio No sé Cómo está ahorita Pero andan Los 20 21 pesos Es por eso Que no da A lo mejor A la gente No le da La conversión Que hacía Hay que destacar También que Las tarifas Para peatones Permanecen En 50 centavos Y las tarifas Se creó Una nueva tarifa Para motociclistas Que es de 2.50 A partir de este 1 de octubre Ahí está la información Te agradecemos Ricardo Buenos días Muy buenos días Nada más Recomendar a la gente Que es mejor Comprar los 3 dólares Con 50 centavos Del lado mexicano Para que No se vean Afectados Con el tipo De cambio En el que Se los están tomando Del lado americano Buen punto Efectivamente Ricardo Tienes mucha razón Separar los 3.50 Para no pagar Con pesos Porque te sale Mucho más caro Efectivamente Gracias Ricardo Muy buenos días Buenos días Vamos a los mensajes Gracias a usted Que se comunica con nosotros Una persona muy molesta Nos escribe Y nos dice Es una vergüenza Que los de imagen urbana Y ecología Reciban reportes Y reportes Y no hagan nada Pasamos madres Niños Todos los días Por la calle Dolores Y calle En la Conel central Vengan a ver El basurero municipal Pues sí Lamentablemente No se dan abasto Estas personas De imagen urbana Y ecología Hay más reportes En la colonia Hacienda De Luna La calle Carbonera Número 804 Hay una fuga De agua Desde el viernes Favor de avisar A Simas También Continúan Llegando Algunos comentarios De personas De la colonia Bravo Ayer se registró Un reporte De que se cortó El agua En ese sector Todavía No regresa Están pidiendo Apoyo también Por parte de Simas Para que se pueda Solucionar Este problema Y también Otra pregunta Que hacen Compañero Es cuando Es el cambio Del horario El cambio Del horario Para nosotros En México En nuestra Frontera Es hasta el Primer domingo De noviembre En el interior Del país Si va a cambiar El último domingo De octubre Pero nosotros Como estamos Homologados Con Estados Unidos Con la frontera De Estados Unidos Nosotros Es hasta el Primer domingo De noviembre Es decir Vamos a estar Pasados una semana Como ha ocurrido En los últimos años En relación Al interior Del país Nosotros Repito Hasta el primer Domingo De noviembre Y también decirle Que nos Bueno Nos comentan Cómo pueden pensar Que los políticos Cambiarán Eso solo sucederá Si se elimina El fuero No sé si Tenga relación Con la nota Del PRI O a qué se refiera Ahí está su mensaje De todos modos No es la mañana Con 49 minutos Vamos a nuestra pausa Comerciales Rápido En si ya regresamos Hay más información Importante para usted A partir del 20 de octubre Super Channel Super Channel Será el canal 12 Donde podrás Seguir disfrutando De la programación De el canal De las noticias Super Channel 12 Ve toda nuestra programación En el 12.1 HD En Piedras Negras Eagle Pass Y todos 5 manantiales Super Channel En el 12.1 HD A partir del lunes 20 de octubre Seguramente tú Nunca has estado aquí Estamos sobre el cauce Del arroyo El tornillo En este antiguo Puente ferroviario Que conduce el ferrocarril Hacia Estados Unidos Este puente Representa un obstáculo Para el paso del agua De lluvia Sobre este arroyo Que genera inundaciones Y es un obstáculo Para el paso del agua En las colonias González Roma Centro Malvinas Maravillas Y Lázaro Cárdenas Hoy iniciamos Su demolición Junto a Ferromex Invertimos aquí Más de 21 millones De pesos Para hacer un puente Tres veces más grande Y que el agua De la lluvia Fluya con rapidez Y salga Hacia el río Bravo Esta obra Es un compromiso De esta administración Para evitar inundaciones En Piedras Negras En 10 minutos Serán las 10 de la mañana La temperatura Se mantiene en 25 grados centígrados Esta semana El presidente municipal Fernando Purón Johnston Dio a conocer Que finalmente Se aprobó ya La ampliación De el puente Internacional Número 2 Ante esto El presidente De Cana Sintra Él es Jorge González Villarreal Resaltó y reconoció Este anuncio Una vez que ya fue aprobado El proyecto ejecutivo Para realizar una ampliación En el puente Internacional Número 2 El presidente De la Cámara Nacional De la Industria De la Transformación Jorge González Villarreal Vio con buenos ojos El que ahora El transporte De mercancías Y productos terminados Serán más ágiles Y con pocos contratiempos Comentó que esto Los hará aún más competitivos En comparación Con otras fronteras Del país Por lo que espera Que en breve Comiencen dichos trabajos Muy buenas noticias Muy buenas noticias Para la industria Que exporta Y importan Mercancías De Estados Unidos Y de México Por allá Este Nos da mucha rapidez Hablamos de que Las revisiones De los camiones Van a ser lentas Digo Van a ser más rápidas Perdón Antes eran un poco más lentas Este Un muy bajo porcentaje Pasa a revisión Claro que tiene que ser Industria certificada Este Mayormente De la automotriz Pero muy buena noticia Voz informativa Ángel Robles Estrada 9 de la mañana Con 52 minutos Ustedes Emprendedor Tienen en mente Iniciar un proyecto De mediana Pequeña empresa Seguramente Le interesarán Las conferencias Que va a haber Ahí en la Plaza De las Culturas A partir del martes De esta semana A partir del martes Y en el marco De la Semana Nacional Del Emprendedor La Plaza de las Culturas Será punto de conferencias Con la transmisión De interesantes charlas Impartidas por reconocidos Empresarios y personajes Tanto en México Como en el extranjero La directora De Desarrollo Económico Y Turismo Municipal Elsa Evangelina Mireles González Indicó que Todas aquellas personas Interesadas en asistir A alguna de las conferencias Pueden acudir A realizar un registro Previo En las oficinas De la dependencia Señalo que Entre algunos De los personajes Se encuentra Ricardo Salinas Pliego Presidente de Grupo Salinas Rodrigo Herrera Aspra Presidente de Genoma Lab Y Blake Irving CEO de GoDaddy Entre otras personalidades más Es importante Para dárselas a conocer Pues que las personas Interesadas Se registren aquí Con nosotros En la oficina De Desarrollo Económico Y Turístico O que hablen Por teléfono Al 7823315 O 28990 Para registrarse Porque es cupo limitado Estas conferencias Las vamos a transmitir En la pirámide del sol Por ponerte un ejemplo El martes 4 A las 12 del día Tendremos la conferencia Siete pasos Que guiarán a tu empresa A un mercado global Impartida por Rodrigo Herrera Hay una conferencia Muy interesante También el miércoles 5 de octubre Que es titulada Liderazgo empresarial Para el siglo XXI Que va a ser impartida Por Ricardo Salinas Pliego Esto también será De 12 a 1 Voz informativa Armando López Capetillo En 6 minutos Serán las 10 de la mañana La temperatura Se mantiene en 25 grados Y bueno Hace un momento Le comentábamos Que ya estamos En octubre El mes Que se dedica A la lucha Contra el cáncer En este sentido En Piedras Negras Muchas personas Están enteradas De esta asociación De grupo de apoyo A personas con cáncer Que desde hace más de 20 años Se dedican a apoyar Precisamente A personas Que padecen Esta enfermedad Bueno El número De enfermos Oncológicos En la ciudad Ha incrementado A continuación La información Con Aida Garza El hecho De no realizarse Un estudio a tiempo Es un factor Para que Desafortunadamente En los últimos meses Se haya incrementado El número De personas Que fueron diagnosticadas Con cáncer Y que requieren De la ayuda De organismos Como el grupo De apoyo A personas Con cáncer Aida Jiménez De Garza Presidenta Del organismo Reconoció La anterior Y señaló Que es por ello Que se requiere Del apoyo De toda la comunidad Para contar Con recursos Que les permitan Seguir brindando Una esperanza De vida A estas personas Pues desgraciadamente Tengo que decir Que si se ha incrementado Y yo te puedo Enseñar la gráfica Para que lleves Números exactos Pero sobre todo Este En mujeres Con cáncer De mama El índice Es bastante alto Yo podría decir Que piedras negras Es un foco rojo Donde hay mucha incidencia De esta enfermedad Pero que si se detecta A tiempo La podemos Librar Salir adelante ¿Qué está faltando Mayor conciencia En las mujeres El no irse A practicarse Un estudio Con tiempo Pues mira Yo pienso Que la mala información Es muy dañina Y la gente No tiene la costumbre De revisarse Habitualmente Se pueden auto Explorar No necesariamente Ir al médico Ya si detectan Algo anormal Pues entonces Inmediatamente Acudir al médico Voz informativa Ángel Robles Estrada 9 con 55 Ya le comentábamos Octubre es el mes De la prevención Del cáncer Hay muchas Muchas instancias Donde Sobre todo Las mujeres Y también por supuesto Los varones Pueden acudir Para la detección Oportuna Del cáncer De mama El cáncer Cervicuterino En el caso De los varones El cáncer De próstata Que últimamente También ha habido Muchas campañas Para la detección Oportuna No lo deje pasar Por favor Es muy rápido Y de veras Que le va a quitar Muchos Muchos contratiempos En otros temas Decirle que Simas Logró ahorros De 1.3 millones De pesos En el mes de agosto Un 30% Más de ahorro Logró el sistema Municipal de aguas Y saneamiento En el mes de agosto En comparación con julio Alcanzando más De un millón 300 mil pesos En remanentes El gerente Del organismo Operador Arturo Augusto Garza Jiménez Informó lo anterior Y agregó Que con ello El acumulado En lo que va Del presente año Ya supera Los 10 millones De pesos Añadió Que dichos ahorros Son posibles Gracias a la eficiencia Financiera Y optimización De recursos Impuesta en el organismo Desde inicios De la presente Administración Municipal Antes el ahorro Fue de ya En forma neta De un millón 300 mil pesos Eso Nos lleva a tener Un ahorro Neto acumulado Durante el año De más de 10 millones De pesos Esto representa También un incremento Contra lo que se había Tenido de ahorro En el ejercicio anterior En el mismo periodo Poco más del 30% De diferencia positiva En este renglón Pos informativa Armando López Capetillo Buena mañana Con 57 minutos A propósito De cimas Hay mensajes Así es Tenemos mensajes Una persona Comenta que en la calle Romero Hay una fuga Desde hace dos semanas Y hay un tiradero De agua Lo malo es que Se rompió la tubería Y en medio de la calle Hay tres fugas No precisa En qué colonia Sería conveniente Que nos hiciera llegar Para saber en qué lugar Exactamente en qué sector Y también pide Que le podamos Turnar este reporte A nuestro compañero Salvador Calle Romero Calle Romero Bueno Ojalá nos diga Qué colonia se trata También acá nos dicen Favor de avisar Acima de fuga de agua En la calle Morelos Y Mina Esta es acá En el centro Debe ser acá Por donde acaban De pavimentar Si no mal recuerdo Morelos y Mina También hay una fuga Yo trabajo En el caso de fugas Para los amigos Del sistema municipal De aguas y saneamiento Y bueno Como ya lo veía usted Hace unos instantes En este promo Que pasamos A partir del 20 de octubre Hay cambios En Super Channel El 22 Dejará De transmitirse Esta señal Precisamente por el Canal 22 A partir del 20 de octubre Super Channel Pasará a ser Canal 12 Donde se podrá seguir Por supuesto Disfrutando la programación Del canal de las noticias En el nuevo Super Channel 12 Lo anterior Se debe a un reacomodo De canales de televisión Abierta a nivel nacional Que se reorganizarán A partir del día 20 de octubre Solamente cambia El canal Nuestra programación Nuestros horarios Toda nuestra barra Sigue siendo la misma La programación Del nuevo Super Channel 12 Se podrá por supuesto Seguir viendo En el 12.1 De HD En piedras negras Y golpaz Y 5 Manantiales A partir de ese día Se podrá disfrutar Del nuevo 12.2 HD Un sub canal Que contará también Con toda la programación De Super Channel Diferida Dos horas Para que Si usted se perdió Alguno de los programas De su preferencia Lo puede ver más tarde Con dos horas De diferencia Sintoniza Super Channel En el 12.1 HD A partir del lunes 20 de octubre De todos modos Aquí le vamos a estar Recordando Para que usted No se vaya a confundir Cambios Ya no va a ser Super Channel 22 A partir del 20 Va a ser Super Channel 12 Como lo está viendo Usted en la imagen Así es Ya nos vamos En un momento Continuamos con el clima Para despedir este Perdón Noticiario La persona que se comunica De la calle Romero Comenta que La fuga está En la colonia Coros En la calle Romero Con Valle Por Valle de las Flores Gracias Y bueno con esto Ya nos vamos Con el pronóstico del tiempo El resultado del tiempo Indica que En los próximos 5 días No hay probabilidades De lluvias Para este domingo Se prevé una temperatura Máxima de 30 grados Centígrados 86 grados Fahrenheit La temperatura mínima Será de 18 grados 65 grados Fahrenheit El lunes Inicio de semana laboral Estará la temperatura Máxima de 32 grados La mínima de 21 Para el martes El pronóstico indica Una temperatura Máxima de 36 grados Una mínima De 21 grados Centígrados Y estará soleado El miércoles Continúa soleado Alcanzando Una temperatura De 33 Como máxima Mínima de 22 El jueves Prevalecerá el cielo Mayormente soleado Con una temperatura Que alcanzará 32 grados Como máxima La mínima Se ubicará En 20 grados Centígrados Aquí El pronóstico Del tiempo Son las 10 de la mañana En punto La hora correcta Y bueno pues Con esta información Del clima Nos despedimos A usted No sin antes Agradecerle su atención Y su compañía Y pedirles Que nos acompañen A partir de las 6 de la tarde En nuestra segunda emisión Gracias Con su permiso Música 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 Música